Mi pueblo querido, les digo sean orgullosos porque nos paramos en grandes hombros Mi pueblo querido, les digo sean orgullosos porque nos paramos en grandes hombros Miente, miente, levántase, miente, miente, levántase a cantar Negro es el monstruo, no tiene nada de malo, su hermosa piel negra, les digo la verdad, es un símbolo de grandeza No tiene nada de malo, su hermosa piel negra, les digo la verdad, es un símbolo de grandeza Mi gente, miente, levántase, miente, miente, levántase a cantar Negro es el monstruo Mi gente, miente, levántase, miente, miente, levántase a cantar Negro es el monstruo, no tiene nada de malo, su hermosa piel negra, es un símbolo de grandeza Son una fuerza, su cabello una corona, su piel tiene poder, sus labios hermosa sonrisa Mi gente, miente, miente, levántase, miente, 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 levántase a cantar Negro es el monstruo, no tiene nada de malo, su hermosa piel negra, es un símbolo de grandeza Negro es el monstruo, no tiene nada de malo, su hermosa piel negra, es un símbolo de grandeza Levantase a cantar Negro es el monstruo, no tiene nada de malo, su hermosa piel negra, es un símbolo de grandeza Negro es el monstruo, no tiene nada de malo, su hermosa piel negra, es un símbolo de grandeza